Los malillas siempre dicen que ellos son los más fregones Las mujeres también pueden y aquí sabrán las razones Escuchen bien estos versos con respeto pa' los hombres En su lugar preferido tienen su mesa de vino con un balde de coronas Siempre escuchando corridos y en su bolsa cargan fuete, cosméticos y pericos Les dicen las chacalosas porque también venden merca En sus carrazos del año se pasean por donde quiera Con su sonido retumban tocando a Jenny Rivera Me buscan por chacalosas Soy hija de un traficante Conozco bien las movidas Me crie entre la mafia grande de la mejor mercancía Me enseño a vender mi padre Les gustan las aventuras Para todo están dispuestas Si las usas con bajón Una buena feria cuesta Te garantizan el calé Son pura tierra resuelta Ya después de tantos tragos Se avientan su espiridión Agarran rumbo pa'l baño Pa' tener vuelo en avión Al regresar a la mesa Gritan que sigue el fiesto A Dios les dicen las chacas Se van para Culiacán O con rumbo pa' Durango Tal vez para Michoacán De donde son estas morras La verdad no las sabrán